Georgina, usted como representante de los padres y amigos de la escuela del municipio de Río San Juan, el lunes va a iniciar lo que es el próximo año escolar 24-25, díganos. Buenos días para todos, mi nombre es Georgina, yo creo que mucha gente me conoce ya. Sí, el lunes 26, o sea, en dos días comienza el nuevo año escolar 24-25 y debe comenzar con mucha fuerza porque mira, amigo Javier, mira esa laguna, aquí han disfrutado muchísimo los niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, amigos, pero ya es hora de comenzar la escuela, hay que dedicarse, y no solamente ellos, esas dos palabras que yo quiero dejar son más de una motivación, más de una invitación, son casi una obligación para las familias a ser un poco más responsable, a seguir los niños, los hijos a partir del primer día, porque los primeros días de clase no son inútiles, los primeros días de clase son de ambientación, se conocen los nuevos docentes si hay, se habla, se charla un poco de cómo han ido las vacaciones, se conocen nuevos compañeros, son para crear empatía, esa empatía sirve por todo el año escolar, por esos nueve meses. Así que desde el primer día, por favor, padres, madres, amigos, tutores y dolientes de la escuela, vamos a llevar nuestros hijos a la escuela. Y durante el año escolar, siempre darle apoyo, asistir a las reuniones por cuanto posible, ir a hablar y a escuchar lo que tienen que decir los docentes sobre nuestros hijos. Y un llamado de verdad, de corazón, del alma, apoyarlo en sus sueños, motivarlo siempre y apoyarlo en que lo puedan lograr. Nunca limitarlo, nunca ponerle un stop a nuestros hijos. Gracias.